Un resultado contundente donde cada jugador aportó lo que tenía. Corrimos todo el partido, ida y vuelta, generamos varias jugadas y afortunadamente se lo voló el triunfo. Ah, pues excelente. ¿Cuántos goles metiste? Tres. Tres goles nomás. Tres goles. Ah, pues excelente, muy bien. ¿En qué lugar van a la tabla? Vamos en segundo. ¿Cuántos partidos llevan jugados? Vamos cuatro partidos y vamos invictos. Cuatro de cuatro. Cuatro de cuatro. Ah, pues excelente, ¿no? Pues muy buen equipo. La mayoría son pura familia, dos, tres amigos, nada más. Pero bueno, este es el equipo Rocky de Fútbol 7 aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Reportando Jaime Rodríguez para Divi Fútbol desde Fútbol 7 Soccer Park, frente al Parque Metropolitano, señores. Un saludo para Divi Fútbol. Un saludo para todos. Gracias. 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 Gracias.